Música Ella te ve en México Mi amor, duraste un año en México ¡Ese es mío! Ay, perdón, es para imitar el momento Ella sabe, pues en México estabas graduando un hijo, ¿no? Miren, así como tú comentaste ahorita que esa vibración que tú sentías a Dios por dentro el día que tú te casaste cuando Andrés Enrique dice mención honorífica por excelencia académica Andrés Enrique Alberto Hernández Primera vez que veo a Emma llorando Mira esa agua no la han tocado nadie tuya No hay COVID aquí, tómatela Ahora, cuando la gente dice que se conectó con ese mío que yo vocé, es que yo le estaba diciendo a cada madre a cada padre, a cada muchacho que en algún momento de su vida ha vivido una experiencia difícil, que se siente ya de aquí no se pasa Emma, ¿sabes qué? Está innecesario y justamente con tu emoción queremos conectar con el tema del día de hoy que me parece interesantísimo porque no puede existir en el mundo personas que se niegan a disfrutar existen eso es lo que yo estaba hablando ¡Es horrible! Pero busquen a Alexandra devuélvanla Mira, yo estaba hablando precisamente de eso de ella que hay gente que le abruma la felicidad No, no, la propia la ajena la que existe en el universo Es increíble Pero ellos tienen problemas con ellos primero y cuando ven a otro disfrutar tanto también tienen un problema ¿Qué pasa? No, ay señor, tú sabes tú sabes yo comí esto el primero de agosto ¡Qué bella, Emma! Y yo cumplo el 20 No, no, la de tira En el entero yo cumplo el año O sea que tú estás celebrando conmigo Casi, casi ¿Tú cuánto? Yo, no te preocupes no es importante ahora Mi amor, yo ya lo dije que yo cumplo el 53 Pero no todo el mundo como tú Respeta Yo cumplo el 54 Mi amor, tú cumple igual que Abinader Espérate, espérate Yo lo que no quería era por si acaso porque como estamos cerca de edad si ella no dice la suya yo con respeto Ay, qué linda Ya yo la acepté con mucho orgullo Yo cumplo el 54 el 29 de agosto Señores, ustedes están bellas Sin embargo, hay personas y es una de las razones Yo he aprendido a comprender quién no se lo goza tanto Y es personas que no disfrutan la atención que les llega al momento de que les celebre Hay felicidades, hay felicidades Puede ser que a Gabi le guste Puede ser que a Ingrid le guste Ay, pero hay personas que como Le entra como un patatú Le causa, como cuando tú vas a un Tú no has ido a hoteles y hay tanta comida que se te quita el hambre Con la comida a mí no me pasa eso Nunca me ha pasado eso Y la gente se abruma y se siente sobrecargada y hasta grosera Ya, ya está bien Ok, el problema es cuando te toca una de estas personas que se niegan a disfrutar su propia vida cerca de tu familia ¿Cómo uno le puede apoyar? Bueno, y no permitirle que te roben tu alegría de paz Bueno, la alegría tuya pero si es tu cumpleaños son dos versiones Versión la que no le gusta disfrutar tu cumpleaños y versión la que generalmente es la misma persona No, la víctima La víctima eterna que todo está en contra de ella y todo le sale mal Bueno, ahí es que te voy Por ejemplo, hay gente que quiere hacer el cumpleaños y que todos los años hay que hacer como un episodio Y entonces usted no puede hacer un episodio de Friends cada vez que usted va a hacer un cumpleaños O sea, eso es un Friends Reunion No lo es Y la gente se siente muy cargada de Yo tengo que hacer Y eso lo pone de mal humor A cualquiera lo pone de mal humor Claro Entonces, ve si a lo mejor tú lo haces Tú dices Yo no sé qué tanta vaina Y qué tanto show Y qué yo qué A mí me dicen A ver una gente me quiere decir Tanto que tú amas Yo no sé cómo que tú A ver Porque ahí es donde se me sale una grosería Como al presidente y la esposa Que yo le respondí No, pero tú le tienes que poner Es mi cuenta Mi tweet Mi decisión Tú tienes que hacer el copy-paste Yo lo voy a guardar Yo lo voy a buscar ese Yo le voy a hacer copy-paste Saludos Cada vez que alguien me salte con un disparate Es mi cuenta Es mi tweet Pero tú sabes qué pasa también Que hay personas Y estos señores Que no les parece especial Que cumplir años Como casarse No les sabe a nada Como que yo qué Que también Un día que es algo especial Un día que es algo especial Pero que como que Y ya Y por eso es que tú estás Haciendo todo esto Gaby Sinceramente ¿De qué ponga Te estás casando? Pero Emma Una pregunta Aquí con este tema Que hay personas que se niegan Porque es lo mismo Perdóname que te interrumpa Es lo mismo Un cumpleaños Una boda Porque son situaciones Vinculadas a las emociones Y hay gente que no sabe manejar Sus emociones Pero un poquito más allá Porque como son días especiales Lo común es celebrarlo Pero el día a día Yo creo que a pesar de las situaciones Que podamos vivir Tenemos que disfrutarlo Emma Y me he dado cuenta O por lo menos He conocido personas Que no están acostumbradas Al cariño Al detalle A la atención Y les cuesta mucho Aceptar eso ¿Cómo trabajarlo Antes de matarlo? Ahí es que te voy Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos dejando Esa pastarilla tuya No resuelta ¿Por qué? Porque si una persona Tú te estás dando cuenta De que se abruma O una persona No está acostumbrada Porque vino de un matrimonio Que a lo mejor Cerca de su cumpleaños Se divorció la familia O cuando se gestaba Un cumpleaños La mamá podía ser Esa mamá perfeccionista Que necesitaba Que ese cumpleaños Todas las vejigas Quedaban en su mismo sitio Y simétricamente organizado Y si eso no ocurría Entonces todo el mundo Estaba pensionado Y estaba mal El cumpleaños Entonces yo creo Que a esa persona Tú lo sabes Espera El cumpleaños Dentro de dos semanas Y es suave Tú le invitas Fuera de su cumpleaños Me gustaría celebrar contigo Compartir mi amistad contigo Y si ahí ocurre Ay mira En dos semanas Tu cumpleaños Pero fíjate Dos semanas antes Es un trabajo De persuadir ¿Eh? Persuadir un poquito Manejar la situación Es que ahí Envolviéndolo En aprenderlo A disfrutar Porque aquí Entiendo que tú también Eres del equipo Que te encanta Y lo disfrutas Ay mi amor No el programa entero El programa del gozo Ajá Lo mío De verdad O sea Puede que aparezca alguien Que se quede como Mutis y neutral Y tú dices Entonces Estamos aquí Celebrando a Ingrid Y ella está Mutis y neutral Ay Dios Ah con medica de bizcocho Sí como que Para qué comer Si yo estoy a dieta Y por qué esta gente Celebra tanto Sí porque Oye Gastando dinero en vejiga ¿Qué es eso? ¿Verdad que sí? Con tantos niños Con tantos niños Ahí estás tú mi amor Dependiciando dinero En flores Pero tú está bien Por eso es que yo soy grosera Pero es un asunto De valorar Entonces ¿Cómo ayudar? ¿Cómo aportar? Tú a esa le manda Una Una flor Pero que no sean negras No pero es que Está de moda Las flores negras No me digas Pregúntale a ella A Karo De verdad Se las mandaron No me digas No la mía El príncipe negro By the way Que es una de las rosas Más exquisitas Y profundamente rojas Que existen Pero te hago una pregunta Eso que te dice Bárbara Es real Por ejemplo Hay gente Si yo me doy cuenta Y estoy oyendo a este programa Que yo suelo molestarme Cuando veo la felicidad ajena O sea de verdad Me molesta la felicidad Del prójimo ¿Qué pastilla me veo? Para manejarla Para que no me moleste Bueno mira Primero ubica text Ubica text Que eso no es tuyo Entonces tú tienes que también Aprender a cortar Si eso no es mío Porque que yo Fíjate que de alguna manera Esa persona conecta Con esa alegría Que realmente Lo que yo quisiera Es recibirla yo Ok Conecta con la habilidad De Ingrid Disfrutarse los 53 Fueran 35 o 20 O sea Es más yo creo Que lo estamos disfrutando mejor Porque es que ahora Tiene un sazón No además acuérdate que nosotros Nosotros nos sentimos de 35 Sí pero espérate No me la desvíe No me la desvíe Es decir Foco aquí Foco aquí Foco aquí Foco aquí Foco aquí Fíjate Fíjate que pasa Si ella lo disfruta Yo tenía Y te voy a poner un ejemplo Yo tenía una tía Que me fueron Y me llevaron a un concierto Roberto Carlos Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte poder Pero parada y todo Y ella Con las panitas cruzadas Le dijo a mi mamá A mí me gustaría Poder hacer Como Inma Carolina Y le dice mi mamá Pero Ana Párate Ana Yo no puedo ¿Por qué? Porque a ella la educaron Para ser hija de presidente A ella la educaron Para mantenerse en su puesto Entonces Como la reina Isabel Yo estoy segura Que a ella le gustaría Bailar un dembo Y la mamá de la mamá Yo estoy segura Que ella tetea Pero en su caso Exacto Pero la realeza no la deja Tú te imaginas Que a ti te hayan educado Y que ella sea capaz De verbalizar A mí me gustaría Como poder liberarme Poder gozarme A Roberto Carlos Que me llevaron Fueron ese A Ana y yo a Manolín Me llevaron a ver A Roberto Carlos Porque sabían Que yo era loca con el tipo Pero ellos no lo gozaron Ella no lo gozó Pero para ella Ella lo gozó A través de mí Tuvo esa visión De gozarlo a través de mí No, esa capacidad Vamos a tomar esa llamadita Para Emma Carolina Al borde Hola Dios santo Por fin Un beso No, no, no No es tanto para Emma Ok Que le felicito Por su hijo Gracias Qué lindo Que el trabajo Que ha hecho Como madre La haga sentir orgullosa Y yo también Me siento orgullosa A Gaby Mira Yo trabajo Por la zona colonial Gabi 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 Yo estaba grave Con tu boda Yo estaba loca Por vete Aunque sea de afuera Te quiero Y cuando fui Estaba tarde Gabi Ay mi amor Y la gallina Qué linda Pero por qué La gallina No, no Canti me tranca a la gente Señora Pero tú y qué Esa es uno Que no vive feliz Mira de verdad Yo le dije Yo le dije a Luis Domínguez Que pusiera el vestido En un lugar Donde la gente Lo pudiera ir a ver Sí Ay señor El vestido más bello Que yo he visto en mi vida No, no, no es cosa O sea Pero yo se lo dije a Luis Tuve la oportunidad De decírselo Porque de verdad Fue la tela Era un espectáculo O sea Yo no me imagino 30 libras 30 libras De ti O sea La mitad de tu cuerpo Mira lo que yo tengo aquí Mira Pero sin embargo Gabi No importa Gabi Esas son las cicatrices Del amor No me importa Es parte de tu mapa Eso es parte No importa Yo espero que no me quede marcado Pero no importa Quedará para ti Por siempre Y para siempre Emma la Magister Estamos terminando este programa Y queremos dejar Una herramienta O un consejo Para esas personas Que le da brega Disfrutar la vida Mira Yo creo que Lo más importante Que quieren pero no saben Que quieren pero no saben Claro Júntate con quien sí Ay sí Porque si yo me junto Con quien sí A mí se me pega Lo que se le da Dímelo a mí Se te pega algo Claro mi amor O sea Mi amor ¿Quién te cree a ti De 50? No se puede Y a ti mi hermana Con ese espíritu Mi amor ¿Por qué nadie Vos se ama que Emma? Párate a bailar Para que vean No mi amor Tú no habito a Emma Pero fíjate que pasa Pero fíjate que pasa Es esa energía Y esa vibra Se contagia Con la que nos rodeamos Eso va Porque oigan bien No es de una vez Porque la gente Piensa que es de una vez Y quiero ver un Que contigo No Poco a poco El sistema Y entonces tú vas Comenzando A sentirte como Que el cocoon Se te va soltando ¿El qué? Ay mi amor Y Dios le llene De mucha bendición Y que siga Haciéndonos mujeres Al golpe Ay gracias Lo recibo conmigo Yo estoy loca por verla Lo que pasa es que yo No quisiera que se vea Como que soy un stocker No, no, no Cuando tú quieras Tú no sabes lo feliz Que ustedes no hacen Yo le he visto a usted Y a Gaby Y me he limitado por eso Para que no vayan a pensar Siempre el respeto Ella le dijo a usted a Gaby No, a usted Le he visto A usted Yo te quiero ayudar Pero fue a ti que te dijeron Pero eso es por respeto No por mayor No importa mi amor Cuando tú me veas Dime que eres tú Preséntate Claro que sí Y tú va a ver Que nos ponemos feliz No, no, no Además le he dado un número Usted está mejor que Jennifer Lopez ¡Ahí bien! ¡Dura, dura! Y le colgaron otra vez ¡Qué piropo! ¡Qué piropo! ¡Cambia el paso! Te quedó bien cambiado Además con todo Y todo soy más joven Que el presidente Es verdad Pero es que eso no Es mi edad Es mi edad No tengo nada que decir Señores, nunca habíamos tenido Un presidente tan joven aquí Un muchacho Digo, perdón Un joven Mira que justamente Después del almuerzo Que tengo contigo Voy para la casa Que vamos a picarle una tortita Pero ella viene acá Tú viniste como montada En Venezuela No, no, no Lo de la tortita La tortita Una tortita Es que es una tortita Lo que pasa es que aquí no se dice tortita Aquí se dice bicocho El bicocho No 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 Tortita da como tortita Mira Emma Yo te voy a decir algo Nosotros los venezolanos No somos los nuevos chinos Así que ya tú te vas a estar acostumbrada Pues sí Por favor Sí Por favor Vamos a despedir este programa Ay sí Hoy le vamos Hoy le vamos a picar una torta Una tortita Una tortita Una tortita Yo no como tortita Yo tampoco Ustedes no comen tortita No, ya comen bicochazo Yo como bicocho Yo también Miren si no vamos a ir de aquí Yo como bicocho Yo como bicocho La vida Gracias señores Porque que fuera de la vida Si no fuera con un chin de confeti No mi amor Y de globo Y de pata de gallina ¿Verdad que no? Así es Mi gente querida Gracias por tantas muestras de cariño Tanto en mi Instagram Como aquí Como en la boda de Gabi De verdad que el cariño de ustedes Para nosotros lo vale todo Todo tiene sentido Me voy a casar el año que viene otra vez Ay ya Ay deberían de casarse Sí Más seguido Yo me voy a casar otra vez Mira Cásate Ingrid Sí Otra vez Otra vez Te buscamos un pastor Exacto No y yo mando la carta No porque yo soy católica No pero te mandamos Y Romana Te mandamos la carta No Romana no Ok ¿Cómo te seguimos Mi querida Emma Magister En todas las redes Recuerden que Luz Mirella Es loca con ustedes En el 809 476 9095 Comienzan los talleres Para padres Ya a partir de agosto Porque los papás Comenzaron a decirme ¿Cuándo te voy a tomar Ya para la escuela? Ay espérate Mira anótame ese tema Para la semana que viene Con Emma El regreso a clase ¿Cómo vamos a manejar El cambio De un encierro Y uno Y obligatorio Señora Hay que volver Y es obligado Ya no es opción No 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 Pero me parece muy bien Pero queremos herramientas Para poderle dar un empujoncito A los papacitos Porque ahora Tres a los papás Que hay que darle empujoncito Porque los papás Que se me trancan más Que los muchachos Porque cuando se den cuenta Que esos pantalones Le quedan brincachar Que tienen que comprar Más pantalón Y más camisas Nos despedimos Con mucho cariño Que siga la fiesta Que viva mi 53 Bien vivido Gracias 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 Mujeres albanes